No, no, no Terror de Bob Esponja, donde Bob Esponja parece que Consumió mucho crack Pero bueno, vamos a ver que tal esto Oh my god Tiene la intro Tiene la intro en inglés Me gusta Me gusta, me gusta A la madre ¿Qué es eso? ¿Es Patricio? Oh no Oh no, lo hicieron muy real Era un día normal Under Worship City En fondo de bikini, si no Estabas hambriento Y querías Vale, queríamos un human ¿Qué es un human patty? ¿Gente? Una hamburguesa y un humano What the fuck Vale, ¿quién soy aquí realmente? En este juego Oh my god, es un pez Oh my god Vale, quiere que me aleje de él Ok, bro, ya, tranquilo What ¿Es calamardo? Presiona E para interactuar Welcome, bienvenido al crustáceo Que es carudo ¿Qué le puede servir, señor? Vamos a ver Human patty No tengo otra alternativa tampoco Me gustaría una Human patty, please Por favor Si se puede ¿Está bien? Te diré cuando esté lista Puedes sentarte Ok, supongo que está bien Oh, es patricio Creo que es patricio ¿Qué pasó con el pez? Viejo Viejo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se murió Está casi lista ¿Hay alguna manera de poder acelerarlo? Puedes ir al warehouse El warehouse Y traer algunas paties Es que no sé qué es paties, gente Qué chingados es paties Sé cuidadoso Está oscuro Allá abajo Lo que sea que hagas No vayas a la habitación Al final del corredor Ok Vale, dice que no vayamos a la habitación Oh, no Está oscuro Está oscuro Ok Dice que no ¿Hola? La habitación al final, ¿no? Vi un cangrejo Gente, tiene que ser don cangrejo Hola Está cerrado Está cerrado Está abierto Human paties Human paties Human paties Eh Es carne, ¿no? Es carne ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gente ¿Esto es sangre? Eso es definitivamente Salsa de tomate Probablemente sea La habitación Donde ponen La salsa de tomate Sí Tiene toda la lógica Del mundo Tiene toda la lógica Del mundo Es la habitación Donde ponen La salsa de tomate Gente Y esto Dijo que no fuéramos A la última Pero es que tengo mucha Tengo mucha intriga Gente Tengo mucha intriga Oh my god Ok Estoy listo Estoy listo Llorar es de débiles Gente Tengo que seguir esto No tengo la carne, ¿no? Tengo que Oh my god Tengo que ir otra vez allá Ya sé que no debo ir ahí Voy por la carne Y me retiro Ya está Nada más Nada más Nada más Vámonos de aquí Eso fue rápido Eso fue rápido Te traigo la carne Oh Ok Trajiste la carne O lo que sea esto De la Warehouse Buen trabajo Ahora ve adentro De la cocina Y pone la parrilla Que me voy a hacer Yo mi hamburguesa The kitchen Is the first door On your right side Es aquí Gente, ¿no está Bob Esponja Haciendo esto? ¿O soy yo Bob Esponja? Vale, tengo que tomar Un patty first Ok It's not ready I have to wait more Vale, no está lista Tengo que esperar un poquito más Uh ¿Lista? Perfecto Ya tenemos la cangreburger Uh Igual se me hace un robo esto ¿Eh? ¿Pasó papi? Oh, no Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¿Qué pasó con el pez Que estaba aquí? Why is... ¿Por qué está toda esta salsa En el piso? ¿Debería limpiarlo? That fish is having a hard time In the bathroom Vale, dice que ese pez Está teniendo un momento Difícil en el baño ¿Me puedo comer la hamburguesa O algo? Sit down And enjoy the human patty Ok Pues me como la cangreburger, gente Esa human patty Sabía a... Las uñas de mi abuela ¿What? Ok, si tú lo dices Serían 78.99 Por favor Pero yo me hice toda la perra hamburguesa Amigo ¿What? I say 87.99 Wow ¿Por qué demonios es tan cara? Escúchame Debe haber algún error Eh, solo ordené una hamburguesa Dije, son... Le está subiendo el precio cada vez Son 98.99 Por favor Ok, cálmate I don't have... No tengo 100 en mi bolsa En este momento Solo tengo 35 Eh... ¿Así que estás diciendo Que no tienes dinero para pagar? No Eh... Digo, sí Tengo el dinero en casa Eh... Puedo ir por él Y... En este momento ¿Estás diciendo Que no tienes dinero Para pagar la hamburguesa Ahora? No Te dije que no tengo 100 conmigo En este momento Es tu cangrejo, gente Pero realista Oh my god Dios ¿Cuántos de esos me voy a comer? Oh Fuck, bro Fuck, bro Ok, ya me encerraron Hay una clave, gente ¡Plantón! ¡Piejo! Hey ¿Estás bien? ¿Por qué te... ¿Por qué... ¿Por qué estás aquí? Estaba intentando Obtener la fórmula secreta Pero fallé Eh... Y el señor El... Don Cangrejo Me puso en esta celda ¿Cómo terminaste en esta habitación? ¿Te robaste la fórmula secreta? No Eh... La hamburguesa estaba demasiado cara Eh... Y no tenía suficiente dinero Para pagar Sé que Don Cangrejo Es un hijo de perra Como sea Eh... Voy a intentar I'll try to save you Voy a intentar Eh... Sacarte o salvarte De... De aquí Sacarte de aquí Realmente no lo intentes El señor Cangrejo Ha cerrado la jaula Y ha... Y se ha tragado la llave Pero buena suerte De todos modos Oh my god ¡Plantón tiene unos ojos bellos! Gente Ok Dice que Si Don Cangrejo se tragó esto Pues hay que matar a Don Cangrejo Supongo yo Vale Está turbio Pero está bien Una caja con dos balones adentro Parece que son inútiles No se... No se ve que... No se ve que sean útiles Presiona ahí para interactuar Tiene que ser Tres peces Tres peces Va a ser Tres Uno Tres Uno Ah bueno Pueden ser cinco cajas Eso es cierto Ahí está Es la donde están los balones Ok Viejo Regreso enseguida Ok Tú no tiembles Tú tranquilo Yo nervioso allá afuera Pero se va a resolver Se va a resolver Se va a resolver Vale, aquí es donde estaba la cosa esta de la salsa Vale, tengo que salvarlo a él primero Perfecto, entiendo que hay que salvarlo primero Pero tenemos que matar a un cangrejo, supongo Hola Una crowbar Vale, eso se ve que sirve Es una crowbar, papa Brother, 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 ya lo tengo Ahí está, ahí está Viejo, ¿qué hacemos? Gracias por salvarme Vale, hay que encontrar la manera de salir de este lugar Viejo, esto es todo, nada Tengo un palo conmigo, eh Plantón, ¿qué hacemos? I had to put tool back ¿Cómo? ¿Hay que regresar esto? No me jodas, ¿por qué lo tengo que regresar? Fuck, bro No me hagas esto Tengo un árabe conmigo y la tengo que regresar Oh my god ¿Cómo? Oh my god Vale, plantón, tú tranquilo, eh Viejo Deberías ir tú adelante Yo te cubro, yo te cubro Don't worry Voy a ir en zig zag Voy a hacer un 360 aquí adentro Ok, veo una caja fuerte Viejo, no te hagas el estúpido Plantón Ven aquí Vale, hay una contraseña también Veo Veo una de estas Una de estas Una ventanilla de estas De aire Creo que Algo debemos de hacer ahí ¡Plantón! No Viejo, ¿qué haces? Ven aquí Es otro keypad para seguridad Debería encontrar el passcode Plantón Vamos a ver si encontramos algo A no ser que sea la misma Lo dudo muchísimo Oh Una PC Plantón, ¿tú eres hacker? All passwords Oh my god Me la van a meter, gente This link to your gift cards ¿Qué dices? Fight ¿Acaso no lo viste venir? Plantón, vámonos de aquí Plantón Plantón, sígueme 50-89 ¡Pam! Vale, Plantón Tranquilo Tranquilo Oh, si era esta Dios Esta es la fórmula secreta ¡No! Plantón No te rebeles Dios, está más deforme Más deforme Imposible Plantón Oh, ok Oh, ok Oh, ok Oh, ok No 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 Es por de esponja, gente Es por de esponja Vale Vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Oh, ok Let's go Vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí ¡Uh! Siento que lo tengo muy cerca Siento que lo tengo muy cerca Vale ¿Qué? 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 Vale Oh, ok Oh, ok No, si eso es un código ya valió madres Si eso es un código ya valió madres ¡No! 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 ¡Ay, no! Me hicieron carnita Gente, el otro final tiene que ser abriendo esa puerta Pero va a estar bien complicado ¡Oh, bro! ¡Oh, bro! Ok ¡Oh, ok! Vale, 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 vale Gente, voy rapidísimo Voy rapidísimo Ya no voy rapidísimo Ya no voy rapidísimo Ya no voy rapidísimo Vale, 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 vale ¡Oh! Gente, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Es Shrek! ¿Qué está pasando? No No Esto es un duelo Esto es duelo a muerte Shrek versus Poppy Sponka Con pistolas Oh my god Oh my god El pez de atrás es el mejor de todos Yo Oh Oh, 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 oh El mejor juego de Bob Esponja jamás hecho, gente Lo acaban de ver Gracias por ver el video No 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 No